A esta hora del día nos vamos en vivo con nuestro compañero Ayrton Luera. Él se encuentra en San Luis, precisamente en la sede de la empresa Molina Unión. Recordemos este accidente terrible que ha ocurrido en la vía Libertadores. Ayrton, tú estás en la sede de esta empresa de transportes. ¿Han llegado los familiares hasta este punto? ¿Cómo estás, Paola? Así es, estamos nosotros en la sede de San Luis. Hay una sede también en el terminal de Atocongo y la empresa, hay que mencionarlo y tener claro el nombre, por favor, Paola, Turismo Molina Unión SAC. Es la empresa, lo podemos ver aquí en los diferentes banners que se encuentran en este punto de la agencia de San Luis. Es que hay una cierta confusión por parte de familiares que llegan a diferentes empresas con el nombre de Molina. La correcta o, en todo caso, la que trasladaba a estas 39 personas hacia Ayacucho. Es la empresa Turismo Molina Unión SAC. A esta hora de la tarde, Paola, la información todavía sigue siendo bastante limitada. Lo que hemos logrado conocer es que ya las personas que han podido o que han fallecido, lamentablemente, supera la cifra de 20 personas. Se habla de 23 personas. Esta es información que ha dado la dirección de Ayacucho. Más temprano, el ministro de Transportes y Comunicaciones también daba la cifra de 22 personas fallecidas y 15 personas heridas que llegaron hacia el hospital de Huamanga. Dos personas, lamentablemente, terminaron falleciendo al interior del hospital. Y diferentes personas, ya como tú lo has mencionado, han estado llegando en las diferentes sedes preguntando y para tener algún tipo de información por parte de representantes de Turismo Molina SAC. Pero hasta el momento, en realidad, nadie ha dado el rostro, nadie ha dado la cara. Justamente estamos aquí con una persona, el señor Juan de Dios Rivera. Él es familiar de dos personas que viajaban, sus primos. Señor Juan de Dios, ¿cómo está? Estamos en vivo. Mucha incertidumbre todavía. No sabe cuál es la situación de sus familiares. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ya me confirmaron que han fallecido. Me ha sentido pesado mi cabello. Lo único que queda es ir a ver, a recoger los cuerpos. Porque ahorita no hay relación de, ¿cómo se llama? De heridos. Pero en relación de heridos, no está el nombre de mis primos. ¿Pero quién le ha confirmado nuevamente esta noticia? En las redes sociales. Sí, en las redes sociales. ¿Pero alguna persona de manera oficial? No hay nadie. No hay nadie en el sitio. No hay nadie. Están viajando ahorita mis primas. Ahí están viajando ahorita. ¿Y sus familiares es culpa? Mi nombre es David Aguilar Quispe, líder Ronnie Silvera Huamán. ¿Primos suyos? Mis primos, sí. ¿Usted solamente tiene información a partir de las redes sociales? Sí. ¿Nada oficial? Es lo que yo pregunto, aquellos también no saben nada. ¿Qué le han comentado aquí? Me comentan, nosotros no sabemos nada y nosotros también estamos en las redes. Yo le dije, debe haber una persona indicada acá, un administrador, al que nos oriente, que no hay nada. ¿Le han comunicado que un bus lo va a llevar hasta Ayacucho? Supuestamente siete de la noche, pero para que tardísimo, es muy tarde. Y tienes que abordar allá por 28 de julio. ¿Esto ha pasado temprano en la mañana? Sí. ¿Y ya han pasado poco más de diez horas y hasta ahora? Nada, no veo que las señoritas son encargadas nomás. No veo nada, ni un... ¿Cómo es que se llega a enterar usted que sus familiares viajaban a Ayacucho? Ellos le dijeron de repente... ¿Cómo? Este... ¿De lo que han ido a Ayacucho? Estaban viajando. ¿Le comentaron ellos? Sí sabía, sí sabía, sí sabía. Sí sabía que estaban viajando. Pero no sabía que había pasado este accidente. ¿Y era temprano por la mañana? Sí, por la mañana me enteré. Y justo ahí me encontré... Fui a Molina, al frente, no es acá, y me dijo, es acá, el turismo Molina. Muchísimas gracias, Vazcabiero. Eso justamente es lo que te comentaba, Paula, que hay cierta confusión, porque hay otra empresa que también tiene el nombre de Molina. Finalmente, la empresa es Turismo Molina Unión SAC. Y ahora, hay que ser muy detallistas con esta información, porque por redes sociales, tal como lo ha detallado el caballero, está circulando una lista de personas fallecidas. Por el momento, no hay una lista oficial que haya dado de conocimiento, de repente, la empresa, la policía, o incluso el Ministerio de Transportes, o el Ministerio de Salud. Entonces, hay que tener esta información con mucha cautela. No hay todavía una lista oficial de personas fallecidas. Sabemos que está abordeando la cifra de 20 personas, pero todavía no hay una lista oficial. Y esto también podría, de alguna manera, digamos, transmitir calma a las personas y diferentes familiares que están llegando a varias de esas, digamos, de las sedes de esas empresas de San Luis, tanto como a Tocongo también, Paula. Y eso es importante, Ayrton, porque el joven que tú acabas de entrevistar ha dicho que se ha enterado del fallecimiento de dos primos suyos a través de las redes sociales. Pero a través de las redes sociales, como dices tú, no a través de un canal oficial. Otra información que te ha dado es que va a partir un bus, pero a las 7, ya bastantes horas después de este accidente. Los familiares tienen prisa por llegar a Huamanga para verificar el estado de sus familiares. Y sobre todo, un pronunciamiento oficial para saber si están en la lista de heridos, si lamentablemente están en la lista de fallecidos. Y por supuesto, desde aquí, nuestras condolencias a todas las familias que han perdido a un ser querido en este accidente tan trágico. Ayrton, vamos a repetir el nombre de la empresa, como dices tú, para que no hayan confusiones al respecto. Turismo Molina Unión SAC. Tú te encuentras en la sede San Luis. Exactamente. Pero hay otra sede que dijiste estaba en qué punto. A ver, nuevamente ahí te estamos mostrando Turismo Molina Unión SAC y son la sede en la que nosotros nos encontramos. Está en la avenida San Luis 731, San Luis Lima. Hay otra sede que es el terminal, en realidad, terrestre de Atocongo. Acá lo podemos ver también, por favor, Jaico, si nos puedes ayudar. A Atocongo, terminal terrestre. Ahí está. Y en San Juan, en la avenida Pachacútec, el interior F18, San Juan de Miraflores, en Lima. Y también en La Victoria, en García Naranjo, Cuadra 5, Paola. Estas son las sedes, al menos en Lima. En Ayacucho también cuentan con dos sedes, una en Girón Manco Capac 279 y en el terminal Huari también, como lo estás viendo, Paola. Y podrías confirmarnos, Ayrton, ya antes de cerrar el enlace, este bus, cuando parte de Lima, ¿va primero por estas sedes antes ya de dejar la capital? O sea, ¿va recogiendo pasajeros en las diferentes sedes? Tal parece que es así. En realidad lo que sabemos es que sale del terminal de Atocongo, pero este punto que está en la avenida San Luis también es un punto de recojo, y tanto de recojo como para dejar a los pasajeros. Entonces entendemos que ha pasado por este punto. Algunos de los familiares, la mayoría en realidad, han tomado este bus en el terminal de Atocongo, Paola. Correcto, Ayrton. Muchísimas gracias por la información que nos has brindado. Ante cualquier nueva información al respecto, nos comunicamos directamente, rápidamente contigo.